Bienvenidos y bienvenidas nuevamente a este canal de tarot y cartomancia, mi nombre es Arturo. En esta oportunidad traigo para ustedes un nuevo video del curso de Lenorman. En este video estudiaremos la carta número 15, el oso. El oso es un animal fuerte y poderoso que defiende su territorio y sus crías contra cualquier adversario. Sabemos además que la mamá osa cuida a sus crías durante bastante más tiempo que otras especies y por lo tanto es un animal muy protector. El oso simboliza poder, fuerza, coraje y protección. El oso es también una figura de autoridad, poder y control, por eso esta carta nos habla de seguridad y estabilidad. El oso es la carta de las finanzas, los ingresos, los recursos materiales y las posesiones. El oso también se asocia con figuras de poder, alto rango, jefes o personas de gran influencia. Las palabras clave, algo grande, una fuerte suma de dinero, las finanzas, la nutrición, estabilidad. El oso puede representar una figura de poder y el oso puede representar también a la madre. Recordemos que la mamá oso cuida de sus crías. Si no es la madre puede ser una persona que describa estas características protectoras, maternales. Si la carta del oso describe a una persona nos habla de una persona cariñosa, cuidadora y maternal. Puede también indicar una persona de alto poder o alta posición como un líder, un jefe o el dueño de una empresa. En la casa el oso puede referirse a la madre o a la abuela que puede ser la matriarca de la familia. Del lado negativo podemos decir que es una persona sobreprotectora, si esta carta está acompañada obviamente de cartas negativas, y en ese caso podría tratarse de una persona regañona y que impone su voluntad a los demás. Físicamente el oso nos habla de una persona grande, fuerte, un poco pesada y voluptuosa. El oso en el amor nos habla de una relación sólida, protectora y segura. La carta del oso del lado negativo es un poco parecida a la carta del emperador en el tarot cuando éste aparece invertido, y se resaltan esas características dominantes, posesivas y controladoras. Obviamente esto sucedería si el oso está acompañado de cartas negativas que indiquen violencia o control. En el trabajo el oso nos estaría hablando de una posición de importancia, un jefe, un supervisor, un líder o un director. Como el oso hace referencia a los recursos y el dinero, entonces estaría hablando de un negocio lucrativo, que otorga grandes beneficios y ganancias. Por supuesto nos remite directamente a un trabajo en el sector de finanzas, bancos o seguros. El oso es una carta particular porque además de remitir al dinero sin una conexión aparente, también se conecta con la alimentación. El oso es en sí la carta de las finanzas y es una carta de una imagen grande, una imagen pesada, entonces por lo tanto nos puede estar indicando una fuerte suma de dinero y estar seguros y protegidos financieramente. En la salud el oso nos habla de nutrición y dieta. El oso es un animal voluminoso, por lo tanto nos habla también de talla y de peso que puede indicar problemas de obesidad o desórdenes alimenticios. Como signo patológico indica problemas de estómago. El oso como objeto o como lugar nos indica un lugar donde se pueda comer, puede ser un restaurante, un comedor, una pizzería, la cocina, una heladería, etc. Como lugar recordemos también que el oso indica dinero, por lo tanto se puede tratar de un lugar donde se mueven grandes sumas de dinero como un banco, una aseguradora, etc. Veamos ahora algunas combinaciones con la carta del oso. Oso más ratones. Seguridad financiera que se viene abajo, una pérdida parcial de capital a la que hay prestar atención aunque sea menor. Oso más perro. Una sólida y fuerte amistad. Oso más montaña. La montaña representa un bloqueo o un obstáculo. Esta combinación nos habla de un dinero o unos ingresos bloqueados o estancados. Oso más anillo. Oso nos habla de ingresos, dinero y bienestar general, protección y seguridad. El anillo nos da la idea de un contrato o un acuerdo. Esta combinación podría tratarse de un acuerdo financiero, un contrato con dinero de por medio, el contrato de un seguro de vida o un seguro de bienes materiales. Oso más carta. Esta combinación nos habla de estados financieros que son notificados vía física por correo o de manera de correo electrónico. También puede hablar de cheques, boletas de impuestos, pagos de servicios, etc. El oso es dinero y la carta es papel, entonces también podríamos estar hablando de dinero en efectivo. Ahora es tu turno de continuar con este ejercicio. En la descripción de este video encontrarás una lista de palabras clave para cada una de las cartas. Si deseas aprender este maravilloso oráculo, toma la carta de esta lección y combínala con todas las cartas desde el jinete hasta la carta de la cruz de forma ordenada. Escribe tus ideas en un cuaderno o archivo de Word en la computadora. Este ejercicio será un poco extenso, pero te ayudará a familiarizarte con el lenguaje del de Norman. Y además será tu apunte de estudio en un futuro. Esto es todo por ahora, si te gustó el video, suscríbete a mi canal y no olvides dar clic en la campanita para recibir las notificaciones cada vez que subo un video nuevo. Te espero nuevamente en el siguiente video. Hasta la próxima.